Estoy siguiendo aquí para conectar, bueno, para llegar a donde está el NPC y para que me dé las misiones, muy bueno, aquí están, ya estoy, voy a ver que estoy aquí ya, he metido, y tenemos que despliegarse una voz en el campo Kalinje o en el campo, si voy en el campo, que se pueden hacer, bueno, un colón, o sea, y ahí voy rápido, y, como tú te rompas, había puesto un poco, este es el video, o sea, ahí metidaos. de malvaviscos, con pico, bueno, con el pico, y acá también el padre, con esta la misión, y ahí está el balbón. Bueno gente, acá estamos aquí para encontrar los muñecos, tenemos que copiarle con el pico, ya, y bueno, aquí está con la transmisión, hay que ocupar las piezas mecánicas al distribuir autos, y bueno, aquí otro puede ser, y de pronto aquí podemos ir con la transmisión, ya, y después tenemos que verlo rápido, y los huecos montanó tres chaos, y suma las piezas mecánicas, inyeporte uno ahí va a salir una pieza, y 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